En el Evangelio de hoy, domingo, hay una pregunta concreta como un anzuelo. La forma del signo de interrogación se asemeja a la de un anzuelo que desciende dentro de nosotros para enganchar la verdadera respuesta. Tú que llevas años caminando conmigo, que somos amigos, que te elegí a ti, ¿quién soy yo para ti? Jesús no busca palabras, busca relaciones. Yo para ti. No quiere definiciones exactas, sino implicaciones. ¿Qué ha pasado desde que me conociste? Su pregunta se parece a la de los enamorados. ¿Qué tan importante soy yo para ti? ¿Qué lugar tengo en tu corazón? ¿Qué importancia tengo en tu vida? Jesús no necesita la respuesta de los dos y la mía para saber si soy mejor que los demás, sino para saber si estoy enamorado, si ha abierto mi corazón. Cristo no está en mis palabras, sino en lo que arde en mí. Nuestro corazón puede ser la cuna o la tumba de Dios. La respuesta de Pedro tiene, en este caso, dos tiempos. Tú eres el Mesías. Eres la mano de Dios. Su caricia, su proyecto de libertad. Luego agrega, eres el hijo del Dios vivo. El que da vida a la vida. El milagro que la hace florecer. Puente de la que brota la vida poderosa, inagotable e ilimitada. Bienaventurado seas, Simón. Roca. Pedro, desfibrando el carácter sagrado de Jesús, exploró algo propio. También lo sintió. Cada vez que se acercaba a él, se detenía y le rezaba de verdad. Descubrió algo en él. Entendió mejor quién es y qué vino a hacer aquí. Quizás era demasiado pequeña roca o una pequeña piedra. Sin embargo, para Jesús, ninguna piedra pequeña es inútil. Lo que atas, lo que desatas, no se trata del poder de absolver o excomulgar a las personas, sino de revelación que el cielo y la tierra abrazan en nosotros. Jesús no vino a establecer otros poderes, pero volcó al sistema de poder en el del servicio. No trae un poder, sino una posibilidad de convertirse en una presencia transfiguradora, incluso en las experiencias más miserables, más impuras y más alteradas del hombre, haciendo cosas que solo Dios sabe hacer. Perdonar enemigos, transfigurar el dolor, identificarse con el prójimo, vivir una vida dada al servicio. Estos que llevan la eternidad en su interior. Un poder transfigurador que trae a Dios al mundo y al mundo a Dios. Que puede convertirse a cada uno de nosotros en una pequeña piedra sobre la que construir una porción del nuevo mundo. Feliz domingo, feliz semana para todos.